Y vamos a seguir con una versión de Fito y Fittipaldi, espero que os guste. Algo lo que me vale, todo viene de dentro, nunca lo que me sacie, siempre quiero algo al ambiente, todo me quiero aprender, para no estar contigo, sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo, sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos, nuestro mar cada vez borra más barcos hundidos. Fito y Fittipaldi Fito y Fittipaldi Fito y Fittipaldi Voy me dijo alguna vez, me la boca duro en ver, y yo estoy diciendo te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas cuando te he echado de menos Si en cada canción que escribo el corazón eres tú el acento No quiero estrellar en un tren, no quiero ver la viola Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos unidos Tú estás conmigo siempre que te canto Yo hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Si lo canto no sé lo que digo La perla está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida eterna solo dura un rato Soy el signo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca he vivido La perla está bailando conmigo 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 Para todos ustedes, gracias.